Carlos, muchas gracias por venir otra vez aquí a Angers por el Tormento PSA 5000K. ¿Cuáles son tus expectativas aquí para el draw? Muchas gracias Nico, gracias por tu bienvenida. Es un placer siempre venir a jugar aquí a Angers. Es un torneo que me gusta muchísimo y espero hacerlo bien en el torneo. Creo que es un torneo muy fuerte para el 5K. Creo que parece que algunos jugadores pueden estar sentados en el 10K, pero es bueno para todos los jugadores que empiezan a la primera ronda. En el año pasado, el público aquí en Angers vio que jugaste un gran partido contra otro compañero, Alex Garbi. Fue uno de los mejores jugadores que el público en Angers vio durante los últimos dos años. Y están muy felices de verte verte. ¿Vas a hacer el show de nuevo mañana? Sí, tal vez no mañana, así que lo mantuvimos para el resto del torneo. Pero sí, me gusta mucho la gente aquí. Ellos hacen el torneo muy bonito y me siento muy bienvenido cada vez que vengo aquí. Así que sí, estoy esperando a ello. Bueno, muchas gracias Carlos y mejor de suerte. Gracias. Gracias.